buenas tardes como están bienvenidos a otro programa de ntgk notigeak el primer programa del año es raro decirlo porque lo estamos grabando el 8 de diciembre el cual ya grabamos matrix 4 conclusión y ahora toca hablar de una nueva saga que lamentablemente se está en el 15 de diciembre se estrenó avatar vamos a hablar de avatar 2 cuando corresponda hoy hablamos de avatar 1 la saga que creo que lleva más presupuesto gastado en películas creo que es la más esperada por muchos años y la que más maravilló la gente en general o no como estas buenas tardes bienvenidos al 2023 un 8 de diciembre del 2022 pero feliz año así estamos así estamos queriendo adelantar el trabajo para poder dejar las fiestas libres no, sos una basura mía yo no te puedo creer que estés diciendo feliz año un 8 de diciembre me pareces completamente demático ya terminó ya no puedo pedir más de este año agradezco por los 70 suscriptores que somos en youtube la verdad lo que avanzamos este último tiempo este último año es una maravilla y no sé si vamos a hacer programa para el fin de año me gustaría no sé cómo vamos a hablar de tiempos pero está más vamos a decirle al público las cosas como son vos me querés hacer laburar en navidad sos un hijo de puta ahí está esa es la rueda no yo me voy a la semana de la costa la última semana de final y me voy a la costa entonces bueno tocan laburar la semana anterior así que nada vamos a ver qué sale no si sale con fondo de playa si sale con fondo de departamento o simplemente no sale nada bueno vamos a ver que nos disparará el destino cualquier cosa si no sale es porque lo caraputeas a este pibe porque hacemos laburar un 24 de diciembre y si no vuelvo a salir al aire es porque que me me cago a piños así que perdón a todos no mentiré chaval de reggae no posta hablando en serio no sé si vamos a hacer el programa de fin de año o no estamos organizando eso igual no creo que nos quieran ver las caras a fin de año amigo yo creo que no tenía ganas de descansar claro a menos que nos digan si es un programa de fin de año de forma recurrente cosa que no va a pasar ¿por qué no le tienes fe a los suscriptores? no claramente gracias si yo tengo que grabar un programa de fin de año me voy a poner muy contento igual depende que día me lo vas a grabar no sé grabar el 24 de la noche no sé si el 31 de comiendo con la familia si si un pedazo de lechón y un feliz navidad no feliz navidad del 2024 futuro más doce de la agua y cosas bueno no importa lechón y me hiciste acordar de la caga que me mandé en la semana pero no importa es lo que hay ay así arrancamos los programas amigo por favor edita esta parte no sos un paro editalo cortala 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 es que descongelé la pata la pata no por supuesto no no es que le puse no no está bien no está bien no está bien esto es bueno de tu programa de películas ¿no? si si vos a la seriedad amigo quiero hablar de un lechón porque me da hambre tengo hambre son las 6 de la tarde no comí nada está perfecto no hay problema a mí me parece que me estás volaciando amigo el año pasado claro estoy a dieta del año pasado hubo una guía que me han metido en la peleta todo eso es un chiste de mierda de año nuevo si amigo del año pasado que no me veo que el chabón se dañó al 31 a 0 24 de la mañana si no tremendo hace un año que lo veo a mi novio lo vio hace 5 minutos el 2022 y arrancó alguien nuevo con él pero hace todo el año pasado y el año pasado nos peleamos no andás con chato es un chiste de mierda boludo a ver que necesitamos un programa fin de año igual Posta lo que está bueno es que Posta es así va a ser el final del mundial también para esa época o sea que podemos hablar del mundial cosa que está piola si quieren que hablemos de fútbol nos pueden ahí tirar un comment eh eh Guti eh Guti mi amigo Ali no sabe mucho eh pero no importa le voy a enseñar lo que es la redonda un poco igual sé más que mis tíos no sé nada pero sé más que mis tíos así que tranquilo no importa no te estoy jodiendo pero sé que la pelota no tiene un conejo adentro sé que la pelota pica porque tiene aire en internet eh ah bueno eso es un montón eso es un montón ya con eso saben más que la mitad de los periodistas de ESP así sí básicamente pero pero bueno no qué sé yo me gustaría igual hacer un un ¿cómo se llama? una una transmisión con el Kun Abuelo en algún momento de la historia estaría espectacular ¿no? ah si llegamos a hablar con el Kun Abuelo básicamente eh sería como hablar con Ibai boludo cosas que no van a pasar en este año no este año claramente no o sí no sé porque ya estamos en 2023 es verdad dejame hacer la puta madre boludo he no un ocho de diciembre 2 de 2019 vos sos una besura vamos a llevamos 6 minutos hablando se empecemos con avatar ci because estoy esperando que hubieras quedo y el 2040 veces a hablar de los 2021 de cualquier momento no te acuerdas en 2021 o cuando bueno avatar no se como La leyenda blanca. Ah, no, eso no. No, 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 el último maestro ahí. Esa película, habría que criticarla de arriba a abajo, habríamos un programa solo de crítica. Pero bueno, Avatar, yo no sé, la verdad es que pasó hace mucho tiempo que salió la saga. 2009. Sí, por eso, muchísimo, estás hablando, son 13 años, más o menos. 12, 13 años. Y la verdad es que era muy chico, como para ponerme a replantear qué esperaba de esta película. No me acuerdo qué esperaba de esta película. Pero sí, al tener que hablar de esta película, la tuve que ver el fin de semana pasado. Y me quedé, me volví a asombrar con lo que representa esta película. Desde lo que es el fondo del ser humano ambicioso, hasta lo que representa la conexión que tienen los personajes, avatares o, ¿cómo se llaman? No son extraterrestres, son nativos del planeta, con la naturaleza propia del planeta. Es una historia fascinante, se puede decir, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, para lo fascinante es un montón. Pero, no, apuesta, apuesta. Voy a hablar seriamente, voy a hablar seriamente. Estoy jodiendo la mamá. No, no puedo hablar seriamente. Esos cinco minutos, perdón, esos dos minutos con cincuenta le costaron todos los comentarios a Facu de la crítica que le van a llevar por criticar a Cigabotor. Pero... No, apuesta, o sea, la verdad que es una película que me gustó. En ese momento la vimos como algo, como si fuera una... Yo, personalmente, entendí que era como un duplicado de Star Wars y dije, bueno, acá van a aparecer las redes espaciales y qué sé yo. No fue así. Sino que está bien, podemos decir un poco de esa conexión con la Tierra. Medio como que tienen bichos, los otros tienen pistolas, como se chocan los ingas contra los españoles, más o menos fue eso. Pero es así, boludo. O sea, los locos que estaban, los avatares estaban con un arco de flecha y los otros venían con metralletas gigantes, así, tirando tiros para todos lados. O sea, eran los cinco contra los españoles en el 1500. Igual, me gusta esa como... revancha de personajes, porque personajes como que lo mandan en una silla de ruedas, como... El loco no podía caminar. Como una segunda oportunidad, una segunda chance para arrancar de nuevo, porque se había mandado una cagada en la Tierra, digamos. Había quedado en silla de ruedas, y le dicen, bueno, loco, tenés que ir acá y empezar a ver, más o menos, qué onda, qué está pasando. Claro, porque recordemos un poquito de la historia. El personaje principal, que no me acuerdo el nombre, vamos a ser sinceros. Paco, después si lo tenés, tiranos el nombre del personaje principal. James Solitomi, o más conocido como Jan Worsigcon. James, dijiste el nombre. Sam, sí, amigo. Bueno, el personaje principal, básicamente, llega a Pangea, era el planeta, porque el hermano gemelo había muerto. La historia va así. Hay dos hermanos. Un hermano que era un militar, un marín, y otro que era un científico. El científico se dedicó a trabajar en Pangea, a conocer las diferentes culturas del planeta, etc. Mientras después, atrás tenés toda la corporación multimillonaria que quiere sacar materiales del planeta, etc. Como siempre, ¿no? Como hacía la Facu, decía, España vino a sacar, o quien sea, vino a sacar minerales a nuevas tierras. Bueno, así es la trama. El oro, claro. O sea, la representación es la misma. O sea, la idea base es la misma. O sea, los españoles vienen acá a buscar oro, y hicieron mierda los incas. Y estos muchachos pueden hacer lo mismo, que vinieron a hacer mierda los avatares para sacarle una roca preciosa, y no sé qué. O sea, básicamente las historias son casi iguales. Exacto. Entonces, bueno, pero la cuestión es que acá el marín había quedado fuera del servicio militar por la cuestión de que se había quedado incapacitado por X motivo. Nunca lo dicen que le pasó en las piernas. Estaba cuadriplejico. No, cuadriplejico, no. Solo que no tenía movilidad en las piernas. No, no tenía movilidad en las piernas. Y al morir, por X motivo el hermano, porque no me acuerdo si en algún momento lo dicen, yo creo que no lo dicen, queda disponible el avatar. Que el avatar, básicamente, era uno de los cuerpos de los nativos en base al genoma humano. Y el genoma de los gemelos es idéntico. Entonces, el gemelos es el avatar del otro. Y bueno, en base a eso, el chabón viaja no sé cuántos años, llega a Pangea, le plantean, obviamente se le plantea ser el doble cara entre los militares que quieren conquistar el planeta y la científica que quiere conocer la cultura. Él obviamente se enamora de la nativa. Y la nativa de él. Se salta de la guerra por la ambición. Lo que nos podemos imaginar que había el ser humano, básicamente. Yo realmente quedé sorprendido por lo que es la película, por cómo representan la conexión con la naturaleza. También quedé sorprendido cuando escuché que avatar es básicamente Pocahontas, pero más actualizado. El rubio que se enamora de la nativa, que lucha contra el trabajador de los nativos porque se da cuenta que la naturaleza es mejor, el árbol que los ayuda. Es como que... No es Pocahontas a mí. Es mucho más profundo, pero... Pero no sé vos qué opinás, Falcón. Yo creo que es una película que, como veníamos diciendo, tiene como una idea media de eso, de decir, bueno... Como explicar cómo es la reacción humana ante algo desconocido, ¿no? Porque siempre hacemos lo mismo. O sea, lo primero que hacemos... Claro, o sea, en vez de conocer al otro, lo primero que hacemos es barriarlo, o tirarle mierda, o básicamente hacer mierda para algo que necesitamos. Era un material que capaz no necesitaban tanto, era simplemente para generar plata y controlar algo que no pueden controlar. Está bueno también el tema de la redención, porque el Chabón termina siendo un héroe para el elegido, para toda la nación nueva, o para todo el pueblo originario, digamos. Termina siendo como... un superhéroe, porque puede manejar, puede conectarse. Eso es llamativo, ¿no? Que se conectan como si fueran unos cablecitos por la mecha de pelo largo, esa trenza larga que tienen. Claro, uno era automático, se llama. Sí, sí, es medio raro. Es llamativo para la época, ¿no? Un año 2009, cuando te están mostrando eso, y vos decís, bueno, es rebuscado, pero está bueno. Sí. Y, nada, o sea, la película termina... Que era ideal, el sistema, ¿allí va a ser automático? O sea, ¿qué? Conecta todos los cables de la casa. No, sí, sí, está piola. Igual no metería un mechón de pelo en un enchufe, porque es medio que me va la electricidad, no estoy para esa. Quiero ir con el pelo sano, amigo, ¿viste? No estoy para esa boluda. O sea, el otro quiere agarrar y tiene un mechón de pelo en el enchufe. Pará, vamos a tener paz. El sistema tiene como unos gusanitos, ¿sabes? No dejá, no. Yo quiero tener el pelo así como está. Y, hacha. Igual venimos de Matrix y la conexión a la conexión esta, es como raro, pero... Igual, la idea es parecida, ¿eh? Porque si te ponés a fijar, el chabón lo meten como en una Matrix para manejar al loco. Sí, es como un paso de conciencia, es raro. No sé, igual lo terminan rompiendo todo y el chabón se termina haciendo posta una especie de avatar gigante a pesar de que su cuerpo pasó a mejor vida. Bueno, nada, para el final de la película claramente queda demostrado que los militares son unos boludos, el loco ese le mintió. No son unos boludos, son unos porros. Bueno, pero le mintieron, mataron a la América, o sea, le hicieron todo mal, los muchachos. Todo por un poco de mineral. Después, nada, hay como reivindicaciones de personajes, sobre todo como Leti, que era una militar que estaba ahí como en un principio. ¿Para la vida, Leti? Es que sí, amigos, la mina era como una militar cualquiera y se termina dando vuelta y ayudando a la gente que se tenía que ayudar porque entendió que la causa era más justa, que se sacrifica por eso. gran actuación de Leti en toda la película me encantó. Después tenemos a la a cosas, a Zoe. A Zoe. Que hace el coso. Sí. De la persona principal que me mataste los nombres. Pero Zoe, sí, el personaje que hace Zoe me parece algo extraordinario. Pero no es la actuación de ella en sí porque creo que gran parte de la actuación de ella queda apacada por todo lo que es ella. Sí, es CGI porque para poner todos los efectos es CGI pero la verdad es que como personaje y desarrollo es espectacular. No sé. O sea, cómo realiza los gritos, cómo tuvo que moverse. Recordemos que en 2009 existía la tecnología pero no tanto. No, no, yo sé. No es como la película número 2 por ejemplo que tuvieron que aprender a bucear para poder grabarla bajo el agua. ¿Entendés? Es como que es. Sí, sí. Es como muchísimo. Se entiende. Muchísima calidad. No, no, a ver, igual yo entiendo también que se la jugaron un poco, ¿no? Con todo el tema de hacerlo así porque podría haber salido mal como salió mal Matrix 4 y le salió una cosa espectacular. Ahora yo quiero que la 2 salga muy bien porque le tengo confianza en que puedan hacer algo que está bueno. La voy a intentar ir al cine cosa que no va a costar porque está caro pero acá es un delirio lo que te piden. ¿Cuánto me pueden me llevar a salir unos nachos conchera amigo? 18 lucas me van a salir conchera su madre. Yo creo que 500 pesos están. No, es una banda de plata. Yo no lo sé pero los ponchocos grandes están 800 pesos me imagino los nachos. No, son los forros amigos, vayas a cagar. Conchera su madre. No puede estar todo tan caro. Qué basura de mierda que son. Miren lo que hacemos por nuestro público. Pongan en cuenta. ¿Qué cosa? Lo que hacemos por nuestro público. Vamos al cine. No, dirá, también. La verdad que me estoy sacrificando enormemente por ustedes. No lo valoran. Tiene un botón de donación. ¿Te le pasas en el capado? Claro, amigo, empecé a la idea de plata en la colcha en el capado en el paypal lo que vos quieras pero por favor no aposta hablando seriamente no sé cuando tengo una entrada a decir amigo no voy yo tengo el dos antes de la parte no sé cuál vas esa es la realidad tío aquí sí me vas no, no te voy a decir amigo pero se me cae un fanático ahí viste que yo tengo muchos ahora no, por eso por ejemplo en el showcase están 860 creo que están las entradas normales 860 más la comisión de compra por internet no entiendo que sí pero no importa ya ni te imprime protocolo que voy a ver ya ni te imprime la entrada aparte ya antes por lo menos tenías el papelito eh, fui no, ya tampoco pero bueno está eso creo que hobbies barra cineva está un poco más caro pero no tenés muchas cadenas vintage nunca fui pero es carísimo así que no sé vos elegís al vintage va a año en Taylor Joy ¿sabés? ahí en recoleta cuando viene vacaciones ahora en enero te tiro la data si me llegas a hola amigo no aparezco más en el programa te aviso ok es argentino así que te puedo ir ahora no perdés nada bueno escuchame hermano si le tuvieras que poner un puntaje a esta cosa maravillosa uy casi me llena el saludo a esta cosa maravillosa que es avatar ¿cuándo le ponías? yo lo que pasa es que tiene muy alta la vara pero viste cuando no 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 tenés que ser sincero no sincero perdón no es la palabra sincero tenés que ser justo porque la verdad es que con Matrix fuimos bastante malos muy malos y acá tenemos que ser un poco más buenos porque son personajes azules viste hay que tener consideración por eso pensé que ibas a hacer la humanidad y tiró media raza pero no importa yo le pongo ocho yo le pongo ocho por los efectos por la calidad por la historia que contempla porque no o sea yo sé que no tiene que importar el esfuerzo de la producción ¿no? pero creo que fue un esfuerzo enorme para el 2009 y que que hoy en día sigue siendo una película más que vigente de hecho es una de las mejores películas que vi hasta el momento ¿cómo será la que no viste El Señor de los Anillos? te dije es una no es la es una de las yo quiero que les sepas eso o sea claramente nos va a valorar el arte de El Señor de los Anillos yo lo entiendo amigo hay gente que no está capacitada para verlo vamos a tener discusión en un par de programas cuando toque hablar de la saga pero El Señor de los Anillos pero bueno vamos a a ver que discutimos vos que le pondrás yo la verdad que me parece que es una película que está muy bien y dado y considerando que los personajes son azules y que tienen una historia muy copada lo que va a ser este tramo gente por favor la oposta la oposta la oposta o sea me gusta mucho la elección del color en sí ¿no? porque representa como como algo muy importante ah bueno basta vamos a ver vamos a tirar la data ¿qué representa el color azul? vale volviendo terminamos en algo copado ¿por qué son azules? no el color azul representa inteligencia confianza seguridad serenidad comunicación eficiencia lógica reflexión calma la negatividad del coso es que representa frialdad distanciamiento y falta emocional bueno sí está bien igual el azul igual estaba jodiendo pero para mí como soy hinchado como soy hinchado como hubiera gustado que sean azules y amarillos porque ahí representan los ojos amarillos sí sobre todo los ojos no se puede no aposta aposta hablando en serio y sin sin joder mucho sí bueno pero le falta camiseta de boca boludo si no 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 se no hermano me parece que los productores encima que usan el color de mi equipo no le ponen acero y amarillo para representar las cosas como son yo creo que boca tendría que hacer algo al respecto bueno hablando hablando seriamente y sin joder hablando hablando de ser y sin joder espero que esta parte la deite porque estuve jodiendo todo el día esto es para hacerse con la gente sí está muy bien me parece muy bien hablando seriamente está buena la película me gustan mucho los efectos y cómo está rebuscada porque es como que no es que no es que meten todo el cuerpo en 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 el personaje en el cine en el avatar sino como que pasa en la mente y ese juego de che te pasa en la mente porque mi cuerpo está durmiendo en otro lado y qué sé yo está bueno muy bien llevado y bueno nada la representación de los humanos en busca de un mineral es algo que hacen todos los días y rompen todo por eso que no nos enteramos entonces me parece que está muy bien llevada la película me gustó y yo creo que le pondría un 7 porque tengo confianza en que la 2 va a ser mejor y si no es mejor claramente seguramente aprendieron de los amigos de Matrix 4 y son hermanos no sé algunas boludo se hicieron porque no puede ser que arruinen todas las agas no puede ser que haga mierda todo me llega a hacer mierda si no los anillos amigo me llega a hacer una remedia si no los anillos se me ponen álago negro o alguna de esas boludeces no creo no proposta amigo porque viste que hoy en día hacen cualquier cosa como para para que sea una película más llevadera no sé en cualquier momento me agarran y me ponen a Gander no va a ser más blanco y va a ser azul porque representa la libertad de los oprimidos en no sé dónde andé a cagar boludo no no me van a cancelar en todos lados no me van a cancelar en todos lados no te puedo decir esas cosas no posta mientras no nos levanten en Twitch no hay problema no lo único malo lo único malo de las de las segundas partes hablando seriamente es que siempre las las arruinan boludo nos pasó con con todas esas que venimos viendo tengo miedo tengo miedo de que es por esto yo creo que tiene buena base para hacer una segunda no es que alimentarse una segunda porque sí no sé sino que esto es como una una reestructuración de la población o una reconquista del planeta porque el destruir todo todo el lugar donde vivían tienen como volver a empezar tienen como trama para continuar ahora cómo van a hacer a desarrollar los personajes y y por qué el ser humano va a volver a atacar y todo ese y todo ese transcurso la tienen bastante complicada qué sé yo digo porque al final se retiraron todos supuestamente los que querían se volvían y los que no ahora para que van a volver no sé veremos en el cine y todo todo por plato siempre es así pero bueno nada para dar una una conclusión seria como siempre hago con las películas porque yo soy serio el 99,9% del tiempo el resto no así que nada me importa me parece que tengo un poco de cabazo porque no sé qué van a hacer con porque últimamente están están muy de no buscan tanto el éxito a la película sino que no los cancelen por algo o sea están muy sensibles a te pongo un personaje de este tipo porque representa a esta gente pongo un representante de este tipo porque representa a esta gente y no adaptan capaz antes eso de cine no se preocupaba y salían cosas que estaban buenas como que no claramente me parece que el error está en querer gustarla a todos no no podés hacer algo pensando en gustarla a todo el mundo entonces ahí es la preocupación que tengo con la segunda parte digamos yo no estoy tan preocupado porque es una producción que lleva bastante bastante tiempo si es verdad lo que decís que quizás al ser una producción que esté bajo la nominación Disney porque ahora por tenés al conglomerado Disney quizás tenga partes que le llamaremos inclusivas y al mismo tiempo no son tan inclusivas porque las tienen que censurar para el mercado chino y ruso o islámico entonces tengo miedo que sí tenga esos trayectos de película que digas lo hicieron forzado y encima lo hicieron poco tiempo porque lo tienen que borrar para destrelarlo en otro país donde esas cosas no están permitidas eso sí quizás arruine la trama pero amigo ese es el problema vos tenés que hacer algo pensando en todo el mundo y no es justo tampoco para la saga porque no 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 es sencillo igual hoy en día es una película eso estamos todos de acuerdo más que nada porque por este tipo de temas o sea tenés que tener cuidado con lo que haces con lo que decís porque puede molestarla a tal persona tenés que tener cuidado con lo que representaba porque capaz a este le molesta capaz al otro le parece que está mal entiendo que es creo que no están apuntando al mercado global o sea están apuntando a mercados grandes y no al global creo que el mercado chino el mercado chino es imposible por ejemplo amigo es un lugar que parece una matrix porque vienen en otro plano o pasan cosas que no el mercado chino islámico es mucho más grande que el mercado occidental son un billón de personas en China claramente lo tienen que adaptar al mercado occidental no sé yo de geografía no tengo de geografía si ya no de geodemografía geopolítica no geodemografía no tengo idea pero que entre Europa Latinoamérica Norteamérica África si tenemos otra mentalidad boludo la realidad es esa parece que son dos mundos distintos y el mercado chino es muy importante también porque son muchas es mucha gente yo entiendo todo o el mercado islámico que bueno el mundial de Qatar después en algún momento si hablamos del mundial de Qatar como todas las prohibiciones que tuvo la FIFA igual lo quiso hacer ahí o sea Bayweiser le tiene que regalar ahora no sé cuántas millones de latas al que sea el campeón porque no porque no lo pudieron vender que es un sponsor oficial de la FIFA entonces ahí hacen locuras o hacen cosas pensando más en la plata que en lo que va a pasar que bueno nada es la realidad del mundo de hoy en día amigo sí igualmente esto me gustaría tocar en otro programa como el mercado norteamericano que que ni siquiera sería el mercado norteamericano si en el mercado estadounidense está como en su propio globo ¿no? son ellos y el mercado chino o el mercado brasileño al resto del mundo no lo contempla pero perdón Inglaterra también son esas cuatro cosas que contemplan y después el resto más o menos no existe Latinoamérica es México para el mercado de eso es como que no sé estaría bueno hacer un programa crítico de lo que es Hollywood en general y de lo que para lo que es tan diseñada las películas sencillas sin meternos en quilombo no en el debate si está bien o no la inclusión lo que vos me digas acá vamos a tomar temas reales molesta mucho que la inclusión no sea real y que la inclusión forzada dure 5 minutos porque va fácil borrar con edición para el resto del mercado que no le gusta porque es así fuera de broma hay películas que vos ves y los ponen 5 minutos por ejemplo sin entrar en spoiler Wakanda Forever 5 minutos no la había no Wakanda Forever tuvo 2 minutos y medio o 15 segundos no sé cuánto fue de una escena LGTB LGTBQ no sé cuántas letras tiene perdón perdón chicos me complica acordarme las islas duró 15 segundos 2 minutos no me acuerdo cuánto porque era fácil de editar y borrar para el mercado chino y no fue una escena que dices wow la gran cosa disruptó la del cine pero bueno qué sé yo esperemos que con Avatar no pase lo mismo eso es el tipo vamos es la única cosa que me preocupa hermano que hagan las cosas por gustarla a todo el mundo y no por por hacer una saga piola por eso la verdad que la serie Señor de los anillos la vi con bastante cabazo porque no sabía qué iba a poder pasar a mí y bueno fue estuvo bueno igual me encantó la trama y todo pero hay mucho de eso de decir bueno hago esto porque de esta forma para que lo puedan ver en a la de Azuadita hago esto esta parte la corto para hacer que la puedan ver en China hago esto la corto en este paso para que la puedan ver en Rusia y bueno y así como que hacen nada bueno te cambian la película y no tiene sentido tampoco pero bueno el mundo es así viste todo medio raro pero bueno nada en conclusión Avatar 1 me parece una película espectacular vos le pusiste 7 yo le pongo 8 es un 7.5 por el momento vamos a ver qué saca la película número 2 seguramente le voy a poner un 2 a la película número 2 tenemos la política de respetar las opiniones personales así que no vamos a opinar pero no amigo bueno le tengo fe le tengo fe a la nube juro por dios que me paro y le hacemos un programa especial en crítica al director a la película no 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 hay que criticar amigo es que ser bueno es que ser bueno no hay que criticar pero bueno bueno le pongo 2.5 para que sea más inclusivo vale genial claro viste no aposta hablando seriamente para que los 0.5 no se sientan discriminados no por eso es de fichar las peleas la verdad que es una locura pero le tengo confianza a la 2 aposta que le tengo confianza y espero que espero poder ir al cine viste en algún momento no te vas a preguntar vos presentabas la factura y la producción se secaron si la producción me debe una cantidad de plata increíble hermano no se porque si no se quedaron esperamos nada Facu ponía el programa del año concluido uy boludo menos mal que lo dijiste y menos mal que lo dijiste fue como empecé el año con vos pese a que estoy en la costa y vos estás ahí 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 en tu lugar en tu mundo pero no en ese en ese subcucho no amigo es un placer arrancar el año así criticando a Avatar la realidad del mundo sin miedo leemos a todos los países del mundo no somos un asco bueno espero que les guste haya gustado el primer programa del año el segundo va a ser mucho mejor porque lo vamos a grabar lo vamos a grabar en el 2023 y en el 2022 y eso creo que va a ayudar un montón a que no me confunda con lo del año nuevo año viejo así que que nada una locura a todos espero que arranque muy bien el año o lo termine de la mejor manera o lo arranque de la mejor manera depende de cuando lo escuche cuando salga o qué es lo que vaya a pasar nadie sabe y nada les vamos a un abrazo grande a todos a veces enorme se los quiero amigos y nada